El intendente de Mar Juárez, el ingeniero Pedro de la Rosa, el candidato a legislador departamental por el PRO UCR, el empresario Eduardo Borre. ¿Cómo les va? Muy bien, buen día, gracias por recibirnos. Bueno, ya arrancando la semana de los gritos, como quien dice. Falta poco para gritar, porque estamos a martes y el jueves se termina. No, bueno, porque esta noche hay que gritar también. Ah, bueno, esta fue Argentina. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el mundo? Claro, fue Argentina esta noche. Bueno, ¿cómo ha ido esa campaña? Muy bien, muy bien, disfrutándola, con mucha energía. Si me dicen que tiene que durar un mes más, capaz que me pongo a llorar y a ser puchero, pero la verdad que todavía vengo con muchas ganas, mucho trabajo, mucha articulación. Sin cargo, pero con muchos encargos de la gente. Y bueno, la verdad que me está apasionando esta gestión que estoy haciendo. Y esperar a que el domingo la gente que logramos entrar en sintonía pueda acompañar con el voto. Y después del día lunes acompañar con la presencia que es mucho más importante que el voto. Es decir, seguir acercando proyectos, seguir acercando inquietudes, involucrándose más. Es la única forma de depurar un poco el sistema político. Eso es lo que usted define en intendente de entrar en sintonía. O sea, que la gente está buscando el cambio, está queriendo tener nuevos referentes, nuevos líderes. Yo creo que la gente está buscando personas que realmente las representen y que resuelvan los problemas y que busquen soluciones a todos los problemas existentes y seguir progresando. Eduardo creo que tiene el perfil para poder gestionar todo ese tipo de soluciones. Porque tiene una visión empresarial, tiene una visión de avanzar siempre hacia adelante. Y yo creo que más allá de que él no viene de una estructura partidaria, porque es la primera vez que se involucra en política, yo creo que tiene perfectamente conocimiento de lo que hay que hacer porque esa visión la tiene. Por emprendedor, por empresario y por qué es realmente lo que necesitamos en el departamento. Sí, la gente quiere en definitiva experiencias positivas que puedan volcarse de la actividad privada, por ejemplo, a la política. Yo en lo particular te digo, Ricardo, la oportunidad que estamos perdiendo por no tener en marcha la comunidad regional es una cosa increíble. Porque hay, como decíamos recién fuera de micrófono, hay muy buenas prácticas en algunos lugares que se tienen que replicar en otros. Muchísimas cosas. Estas buenas prácticas en algunas intendencias que, independientemente del color político, tienen que ser articuladas y tienen que ser de alguna forma replicadas en otros sectores. Yo he estado en Leones, en donde me dice, ustedes hicieron bien esto, esto y esto, y nosotros hicimos bien esto, esto y esto. Y estamos hablando de dos colores diferentes. Pero claramente, yo interpreto de que esto tiene que ser articulado y nada mejor que la comunidad regional para hacerlo. Por más que se pretenda decir que la comunidad regional está activa, esto es una falacia, porque claramente Pedro estuvo reunido una sola vez en lo que va del año en la comunidad regional. Entendemos que puede existir una comunidad regional para todos y una comunidad regional diferente para los amigos. Esto no va. Esto no va más. Mi concepto no va más. Pedro, ¿y cómo se está articulando este gobierno del PRON Marco Juárez, tanto a nivel provincial como nacional? No tiene, o sea, siempre tenemos buenas relaciones. Tengo que ser sincero, no he tenido inconvenientes con relacionarme con el gobierno provincial ni con el gobierno nacional, que tuve muy poco contacto con el gobierno nacional, te soy sincero, Ricardo. Pero sí con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que permanentemente estamos tendiendo lazos. Pero en ese sentido se está trabajando armónicamente y yo quiero rescatarlo más allá de que estemos en veredas diferentes. Creo que ellos también están viendo con buen agrado la inclusión en la política de Eduardo, porque es cierto lo que Eduardo dice sobre la articulación de la comunidad regional. Los proyectos que se dejan de hacer en conjunto con las localidades por no estar coordinados y a veces por una discusión política interna, porque no se ponen de acuerdo dos o tres intendentes junto con el presidente de la comunidad regional, eso hay que dejarlo de lado. La comunidad regional puede resolver problemas como educación, problemas de transporte interurbano entre las localidades, gestionar subsidios para ese tipo de actividades, solucionar problemas de los consorcios canaleros, solucionar problemas de consorcios camineros, solucionar problemas de seguridad en forma conjunta. Y todos esos problemas hoy no se están resolviendo porque la comunidad no está trabajando y hace rato no está trabajando como tiene que trabajar. Entonces, una de las funciones que tiene que asumir el legislador departamental es la de formar de nuevo o reformular la comunidad regional, ponerse a trabajar, a recepcionar o receptar todos los problemas de las comunidades en común, gestionarlas en Córdoba, resolverlas y tratar de estar en comunicación. Y la otra es saber estimular todo el sector productivo. No solo es agropecuario, sino que es industrial para generar mejores condiciones de erradicación de industria o mejores condiciones de muchas pautas para conseguir salida laboral, que es la salida laboral real, que es la que necesitamos. Todo eso es lo que tiene que hacer el legislador, más allá de estar peleando las leyes que tienen que salir a favor del departamento. Sí, seguro, sería importante porque primero se logran los consensos, después se tiene mucha fuerza y además se le da una problemática prácticamente resuelta al ejecutivo. Sin duda, es así. Yo creo en la representatividad como tiene que ser y no en la representatividad inversa. El legislador tiene que llevar las banderas que levante esta sociedad, independientemente del color político que hay arriba. No es que uno tiene que alinearse con las directivas de arriba, tiene que alinearse con las directivas de abajo. Esto es fundamental. Y justamente, a ver, hay una lógica de trabajo que uno se plantea, si logró, entre 20 localidades prácticamente, que es el departamento, logró consenso, uno logró consenso. Si hay 5 o 10 que son afines al gobierno provincial, tenemos que ir con esos 10 afines a pelear en conjunto para que peleen para los demás. Es una lógica. Yo todavía sigo pensando en que las utopías son posibles. Porque si no pensamos que el sistema puede mejorarse, y bueno, volvámonos a casa, que cada uno haga lo que quiera y sálvese quien pueda. Yo pretendo esta lógica, con el tiempo, ir cambiándola. Pero la gente lo va receptando. Sí, es así. La gente nota que puede ser diferente. A mí me parece que hay que poner mucha energía en trabajar para resolver estas cuestiones. No, aparte hay que trabajar con otro optimismo, porque si no... Sin duda, sin duda. Hay que mirar para adelante. Siempre ser optimista y... Mandela decía que la verdadera gloria no es siempre caminar erguido, sino que la verdadera gloria es erguirse después de haberse caído. Entonces, hay que ser siempre... Por más que nos caigamos una vez, siempre hay que ser optimista, mirar para adelante, y siempre mirar al futuro. Y aparte donde se aprende más siempre, de las caídas. Siempre donde se aprende más. Intendente, ¿tenemos actos cívicos, con un desfile cívico-militar el próximo 9 de julio? No sé. Si vos tenés otra información, pasame la verdad, porque yo no tengo nada. Desfile va a haber, va a haber un acto lindo, pero no sé si va a ser cívico-militar. No tengo información. Bueno. Porque siempre tienen una premisa y se entera antes de que nosotros. No, no creo, no creo. Yo estoy convencido, lo he manifestado, de que yo tengo que trabajar muy de cerca al periodismo, porque verdaderamente son un gran colector de las inquietudes de la gente, y hablan con todo el mundo, con lo cual a veces uno está mejor informado. Por ahí leí mal, porque yo hace como 72 horas que recibí una invitación, pero no le salí mal. Me parecía que decía algo de desfile cívico-militar. Bueno, después me voy a fijar bien. Bueno. Por ahí va a andar. Debe andar dando vueltas. Bueno. Bueno, sigamos con el tema de la campaña. ¿Cómo hacen el cierre? ¿Cómo está previsto la casta el próximo jueves? Entiendo que está previsto, todavía faltan algunos detalles, mañana hacer alguna recepción, posiblemente en el lago noroeste había alguna inquietud de presentar algún desarrollo, no sé cómo está esto, pero en realidad participamos, acompañamos fuertemente a un cierre que fue el domingo en Arias, en donde Matías Odenoich convocó una cantidad de gente increíble de todos los espacios. Y bueno, la verdad que vinimos después de estar ahí en Arias, dijimos, creo que tenemos que hacer algo acá en Marcos Juárez. No teníamos pensado hacerlo, porque en definitiva, como yo manifestaba también, el día domingo teníamos un par de lugares para ir a festejar, si se quiere, y decidimos seguir trabajando, apoyando los cierres de los demás. No tenía mucho sentido ir a sacarse fotos con los ganadores del fin de semana y seguir apostando a trabajar todavía en una semana que ese domingo faltaba por delante. Así que venimos bien, tenemos todavía algunas cositas que realizar de acá al día viernes a las 8 de la mañana, pero reforzando algunos lugares que nos han quedado todavía con alguna comunicación individual que tenemos que hacer, algunas instituciones, no está haciendo con escopeta, está haciendo con carabina el tema. Tratar de contar proyectos, de contar ilusiones y de contagiar esta esperanza de cambio para la región. Teniendo dos cosas cortitas. La primera, ¿cómo anda la negociación con los municipales? Bien, hemos recibido una carta, siempre hemos tenido diálogo y me sorprendió una carta que hemos recibido del sindicato pidiendo algunas cosas que realmente no las podemos cumplir. Así que bueno, si ellos deciden tomar alguna acción que ellos creen que es legal y está en su derecho, nosotros podremos en contrario porque creemos que lo que estamos haciendo nos asiste al derecho. A ellos estaban esperando una respuesta, creo que para hoy al mediodía. Sí, la verdad que sí. ¿Tiene esta Verónica en el tema? No, estamos todos en el tema, pero es una nota que tiene un cierto tono de... no me gustaría decir esa palabra, pero de acondicionamiento demasiado fuerte en algunas cuestiones que creemos que estamos haciendo las cosas bien. Como por ejemplo, exigir que pasen todos los contratados o todas las personas que están por certificación o por expediente que hace 25 años que están en esas condiciones, las pasemos de un día para el otro todos a contratos administrativos. Sería imposible y sería financieramente inviable para la municipalidad. Lo que sí se está haciendo es trabajar en la formación de cuatro cooperativas que se iniciaron en el 2008, que no se siguieron absolutamente más nada. Nosotros las estamos regularizando. Incluso hay una de esas cooperativas, el miedo del personal es que si se cooperativiza y se pasa a un contrato de locación de servicios, a través de la cooperativa pierden los beneficios de todas las asignaciones nacionales que tienen por hijo o por alguna otra cosa. Y no es así, porque una de las cooperativas prevé esa modalidad de contratación sin que tengan que perder todos esos derechos. Así que, pero sin ningún tipo de posibilidad de poder negociar. Así que, bueno, yo creo que ese tipo de exigencias que son medias exigentes... Y coercitivas. Coercitivas, pero eso no merece. O sea que eso, bueno, nosotros vamos a seguir el camino que creemos que realmente es el que tenemos que hacer. Tratamos de eliminar todo el trabajo informal. Tratamos de que las personas entren dentro del sistema sin que pierdan ningún tipo de derecho. Que incluso hasta se bancaricen las personas para que puedan, si quieren, poder acceder a algún tipo de crédito y poder estar dentro del sistema. Y bueno, vamos a seguir en esa línea. Yo respecto a este tema en particular, quiero hacerte dos comentarios que me ha tocado en este transitar que tienen que ver con esto. Recientemente me tocó una persona que tenía un problema con un intendente que estaba próximo a unas elecciones. Y a una reelección, si se quiere. Yo le pregunto a esta persona que viene a hacerme este planteo, que iba en contra de ese intendente, le digo, ¿vos qué querés? ¿Tener razón o ser feliz? Porque si querés tener razón, lo planteamos ahora. Si querés ser feliz, planteémoslo ahora, después, y trabajemos para tratar de resolver la situación. Hay veces que en época de elecciones se tiran determinadas cosas sabiendo que son temas que son álgidos. Finalmente lo convencí a esta persona que verdaderamente era importante que el tema se tratara y se abordara seriamente. Y el segundo punto es que yo me estoy encontrando con una lógica en todo el departamento, que nosotros tenemos que trabajar fuertemente para hacer una migración de personas que están trabajando en el empleo público y pasarlo al privado. Y trabajar muy bien, o sea, yo encuentro muchísimas localidades en donde verdaderamente hay muchas oportunidades en el sector privado y mucho mejor remunerado que en el sector público. Pero es un proceso, no es de un día para el otro, y lo cual considero que seriamente lo podemos encaminar o encarar. Sí, hay que abrir la mente, porque los parámetros del sector privado, primero hay que capacitarse, hay mucha gente... Totalmente, totalmente, pero hay que trabajar codo a codo con el intendente de cada lugar y, bueno, abordar el tema, ¿no? Bueno, intendente, ¿por qué votarlo a Eduardo Borri el domingo? Porque es una opción de cambio de mentalidad en la forma de ver la política. Porque él no está atado a una estructura partidaria que le diga, hay que hacer determinada cosa, callate la boca y si no, seguir la estructura de nuestro rígida, sino que va a estar atado más a los ciudadanos, sabiendo cuáles son los problemas, para ir a discutirlos arriba y ponerse a disposición de los problemas para poder solucionarlos. Por eso hay que votarlo. Bueno, les agradezco la visita. No, gracias a Borri. Y éxitos para el domingo. El intendente Marcos Juárez, Ingeniero Pedro de la Rosa y Eduardo Borri, candidato a legislar. La pausa y ya volvemos.